¡Hola a todos! Somos de la Universidad Tecnológica en Puerto Capos, Pachuca. Somos de la Licenciatura en Enfermería, de primer cuatrimestre. Y les deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! Y todo lo apunta, y todo lo ve. Sigue tus pasos, estés donde estés. ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo mientras te subí. ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! Y todo lo apunta, y todo lo ve. Sigue tus pasos, estés donde estés. ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! 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 ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz llegó a la Ciudad! ¡Santa Cruz!